Uy, estaba más nervioso la primera vez porque lo ve mucha gente, desde el punto de vista personal estoy hablando, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, como más trascendental es lo mismo, es estar apoyando una causa hermosa y desde ese lugar es muy gratificante, como uno se siente de alguna forma desde su humilde lugar como artista, como compositor o lo que sea, de poder hacer alguna contribución y de que ayuden algo, de quizás ahora vamos a hacer música y pareciera que la música es algo que no es de orden fundamental, pero sí, quizás con la música podemos tocar o alentar algún corazón dudoso a que diga, bueno, qué lindo esto, todo lo que sea la oportunidad de abrir un corazón, digamos, ya sea con la música o con lo que sea, me parece noble. Y a mí me pone muy contento estar acá, ¿qué te puedo decir? Para mí es un orgullo y que me inviten y poder hacer, voy a estar haciendo una, esto no lo sabrá nadie, voy a estar haciendo una performance, una amiga, mucha nadie, que quiera, que me invita, también es algo lindo, compartir la amistad en una instancia con él.